Entre todas las novedades del gameplay en FIFA 20 hay algo que cambia considerablemente a la hora de disparar a portería, que es poder acomodar el balón con un toque muy suave antes de efectuar el tiro. ¿Qué ocasiona esto? Que el tiro prácticamente sea siempre gol. Antes de empezar les agradecería muchísimo un like, una suscripción si son nuevos y les interesa este tipo de cositas de detalles que les haga mejorar en el juego y vamos con el tutorial. En esta acción el jugador lo que hace es darle un pequeño toque al balón para que el tiro vaya con una precisión bastante más ajustada. Esto se hace manteniendo presionado el R1 en Play, RB en Xbox y moviendo el stick derecho hacia un lado, ya sea izquierda, derecha o hacia delante del jugador que estás controlando. Una variante que hace aún mejor este movimiento es hacer un amague de tiro en seco y luego hacer este toque al balón para culminar con un disparo. Es muy complicado de defender y el tiro realmente sale con una precisión descomunal. Da igual si es un tiro potente, colocado o raso. El efecto que causa es el mismo. Practiquen bastante esta jugada porque la verdad no es que sea sencilla de hacer. Depende mucho de la posición que tenga el jugador y háganla hasta encontrarle el ángulo perfecto para que siempre cree en peligro con ella. Espero les haya gustado el video amigos y nos vemos en la próxima. Un abrazo, los quiero. ¡Gracias!